Y el sector empresarial ha manifestado su preocupación sobre la investigación comercial de Estados Unidos sobre las exportaciones chinas y las consecuentes represalias del gobierno chino. Jeffrey Scott, catedrático emérito del Instituto Peterson para la Economía Internacional, afirmó que los dos países deberían utilizar los canales de comunicación existentes para dirimir sus diferencias. Escuchámoslo. Hemos negociado un tratado de comercio bilateral desde hace cerca de 10 años. La razón por la que seguimos negociándolo es para cubrir algunas de las prácticas en inversión y los criterios para invertir en un país que no están bajo las obligaciones de la OMC. Las grandes negociaciones entre Estados Unidos y China no están progresando y de hecho su resolución está hoy más lejos que durante la administración de Obama. Uno de los principales valores del diálogo económico integral es precisamente el diálogo. Intentar entender mejor las políticas y las posiciones de cada lado, sus motivaciones, sus objetivos y desarrollar con ello un entendimiento mutuo basado en la confianza para poder realizar mayores progresos en el futuro.